Después del título soy otro, en términos de competencia, de apertura de espíritu, de mente y obviamente pese a la distancia sigo, digamos, teniendo ese vínculo con mis tutores y sigo apostándole la investigación aquí en Colombia. Teníamos compañeros de Irán, teníamos compañeros brasileños, teníamos catalanes, obviamente, norteamericanos, seamos muchas redes y entonces íbamos a muchos seminarios y con todas esas personas tú quedas en contacto.